Y el Procurador General de la República reculó en sus declaraciones de que había cerrado las investigaciones sobre la desaparición del narcosicario José Alejandro Castillo, alias Quirinito. Jan Rodríguez dijo que todos los organismos de seguridad están activados para dar con el paradero del criminal. Es bastante complejo, como ustedes lo han podido ver, y la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público está haciendo lo propio, está realizando todas las investigaciones necesarias para dar con la verdad. Los organismos de seguridad tienen una búsqueda nacional e internacional a través de la Interpol, ustedes lo han visto, está en la página web, y nosotros también agradeceríamos cualquier tipo de información que pueda ser suministrada a los organismos de seguridad. Es un proceso en el que no solamente hay indicios, es un proceso bastante complejo de una investigación seria. El funcionario habló durante un encuentro con periodistas y camarógrafos que cubren esa fuente noticiosa.